Yanacocha y Suárez tiene lucha, por culpa de Yanacocha y Suárez tiene lucha. Palmas compañeros. Tenemos cinco compañeros denunciados por la empresa Yanacocha. Por culpa de Yanacocha. A raíz de que nosotros tenemos ya un problema con Yanacocha. Desde mucho tiempo, por el Tajo de la Quinoa Sur. El año pasado nosotros, a los señores de Yanacocha, lo hemos llamado a una reunión. Y lo hemos dicho que el Tajo de la Quinoa Sur está a 30 metros, como demuestra aquí en la fotografía. Y ahí también en la geografía. Y para nosotros esto es que nos hacen un perjuicio a diario. ¿Por qué razones? Entonces, ellos hacen voladuras para remover 100 toneladas de tierra. Es producto de la voladura. Como estamos a 30 metros, las casas hay rajaduras. Producto de las voladuras, hay los polvos que todo va a la zona de Quichuar. Y pues asienta los pastos, asienta las plantas. Y en los pastos son donde se alimenta nuestra ganadería. Y para nosotros es en sí un gran problema que Yanacocha nos hace un perjuicio. Manantiales, en la Quinoa ha habido cientos, esos manantiales ya no están. Se han desaparecido. No hay. Y también, como no hablar de agua, que nosotros somos de Quichuar. Hace cuatro años, los señores Cuevas, que también similar a este pedido que estamos haciendo, querían entrar a hacer perforaciones en la parte alta donde se encuentran otros manantiales. Los señores Cuevas se pusieron, se expusieron y pusieron resistencia que no entran. Gracias a eso todavía hay una parte que tienen agua. Pero la gran parte que a pesar de que vivimos en las cabeceras, en Quichuar Corral ustedes se abren un caño, el 80% no hay agua. ¿Quién desaparece manantiales, compañeros? ¿Quién desaparece caminos? ¿Quién nos contamina con el medio ambiente?